¡Suscríbete al canal! El video aparenta ser el original, pero justo cuando la llanta de la bicicleta está por tocar la botella, es interrumpido para mostrar a un hombre haciéndole fisting, práctica sexual que consiste en la introducción de la mano o parte del brazo en el ano barra recto o en la vagina, a otros dos hombres. Se recomienda precaución al estar navegando en redes sociales.